Renegado El, el, el escándalo Re, 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 renegado Es de la Cuna, 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 cuna De la nación El sonido que hace Los éxatos en Tlaxcala Desde la cuna de la nación Tlaxcala, capital El, el señor Presenció Hernández Oh la la Señoras y señores Damas y caballeros Vamos a continuar con todos y cada uno de ustedes En este programa súper especial Hoy la presencia de mis grandes amigos de signo musical La participación del grupo Phantom Show Hoy queremos saludar de antemano a todos los invitados A toda mi gente guapa que ya nos acompaña Renegado Bienvenido a toda mi gente A este programa súper especial Oh yeah Hoy queremos saludar de antemano a la festejada Hoy en su bautiza Hoy para saludar a Maite Felicidades, enhorabuena Renegado Renegado Bienvenidos a bordo del escándalo Renegado El, el, el escándalo Señoras y señores Señoras y señores Damas y caballeros Vamos a continuar con todos y cada uno de ustedes Música Hoy en el acaso de la familia son pan, sí Te manteles largos Aja Y qué mejor con el ritmo y el sabor de los barrios en México Música El amor Renegado La luz es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Renegado Tlaxcala Capital Tlaxcala Capital Señoras y señores queremos continuar con ustedes en este programa Pero no sin nada saludar a todos los invitados A la gente que nos sigue acompañando, bienvenidos Y bueno pues menos palabras y más música Porque a eso venimos a ponerle sabor al sabor señores Y desde luego para saludar a los diferentes padrinos A toda mi gente guapa que nos acompaña el día de hoy Vámonos con la música y el sabor Desde Oaxaca, la música sabrosa de mi compadre Sabanero Mayor Ponle sabor, así sabroso Y al trayecto de la música los saludos Ahí está para publicidades baby Óyelo Échele candela Un saludo a Tlaxcala Para el sonido renegado El señor Crescencio Renegado Sí señor Gracias a mi gente de Oaxaca Esos saludos perrones Dice Ahí está el saludo sabroso Esos chamacos forever La gente de Huamancla Toda mi gente de Altayanca La gente del Carmen Tequesticla Vámonos Corazón No te voy a abrazar Échale sabor Ya tenemos los saludos por Whatsapp Para el cuñado del Cande Para el cuñado del Cande Se nos casa Cande Échale candela A que le bajemos poquito Bueno vamos a bajarle un poquito Dime que me quieres mucho Renegado Dime que me amas mucho Dime que me quieres mucho Como yo te quiero a ti A ti Oye mi sabor Hoy por el carnicero mayor Hoy nos oímos hasta más de la quinta Hasta Cuamanala Sí señor El tema de Se llama mi princesa Oye que sabor Ahí nos acompañan Esos malditos tímidos La música sabrosa Renegado Para mi compadre Dj Rolas Ese mi carnal Ajá Renegado Tlaxcala Capitán Toda mi gente de la sección tercera Venga sabor Y por todos esos chamacos forever Ándale El tema de mi princesa Entre versos y caricias Se hace el amor entre Críticas inventadas Se hace la mejor organización Ahí está para esos chamacos forever Toda mi gente del Carmen La gente de Alzayanja, Tlaxcala Renegado Renegado Oye el sabor, oye el sabor Para publicidad es baby La gente de Tepeyanco Vámonos Renegado Dime que me amas mucho, nena Dime que me quieres mucho, nena Dime que me quieres mucho, nena Ahí está para mi compadre El rinio Y su sabor sabanero Toda mi gente de Oaxaca Ola, 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 ola Dime que me quieres mucho, nena Dime que me quieres mucho, nena Como yo te quiero, nena Oye como dice el sabor así sabroso Renegado Un saludo a Tlaxcala Para el sonido renegado Del señor Cresencio Rennes Si señor El escándalo Vámonos Tlaxcala, capitán Oye que sabor la muñequita hermosa Es el rinio y su sabor sabanero Ola, ola, ola Hoy para toda mi gente De San Pedro Sacachimalpa Allá para Anaí Villegas El saludo para Angie Toda mi gente de este pueblo San Pedro San Pedro Sacachimalpa Puebla Para Anaí Villegas Si señor Toda la gente de Sabor Sabanero Renegado La música con el sello Y la firma Renegado Tlaxcala, capitán Como yo te quiero Tía, 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 tía Venga mi sabor Para mi compadre Para mi compadre Rumbanei Para ese cristal cubano Toda mi gente de Toluquita la Bella Vámonos Toda mi gente de Tlaxcala Para DJ Pinky Allá en Guamanca Dice el sabor Renegado Para publicidad es el cuñado Pero que cuñado Renegado Vámonos Toda mi gente de Xochitl, Puebla Para el Rumbanei La gente allá En California Y también para mi compadre El de Puebla Ese Rumbanei Venga sabor Para mi compadre Arcángel Mi comadre La Batichica Andale barroco Ahí está para mi compañito Toño Toda la familia Atonal, atonal Hoy tenemos un lleno impresionante Si señor Somos los sonidos de paz Ahí está para el compadre Guadalupe Atonal Yeah, yeah Para mi compadre Sergio El Sergio Vecino Si señor Ahí está para Irineo Zonfansi Para mi compadre Cachis El de Sombrerito Chavocho Ahí está para Julio Tecuapacho Para Trinidad Tecuapacho Toda la familia Tecuapacho Ahí está para El Chabelo Toda la familia Tecuapacho Bienvenidos a la casa de la familia Zonfansi Esta es la música sabrosa Determine su sabor sabaneo La música con el sello y la firma Re-re-renegado La escala capitana Diagoniza Para el señor Marcos Meléndez Hoy tenemos un lleno total Si señor Se va Eso, que bonito, que bonito Cefe de Guadalupe, que bonito La música Que bonito Tu teicas Travel Podcast